Nos vamos a noticias del deporte porque por dos tantos contra uno San Antonio Unido venció a Deportes Linares en la ciudad de Puerto triunfo que dejó a Los Lilas a solo un punto del líder del torneo Deportes Puerto Montt ya que Iberia aún no ha jugado su partido de la séptima fecha ahora la escuadra de Luis Pérez se prepara para enfrentar a Colo Colo la próxima semana en el Monumental Estadio Municipal Doctor Olegario Enriquez y San Antonio Unido recibía a Deportes Linares en la séptima fecha del campeonato de la segunda división y Los Lilas se medían ante un duro rival en su casa lo que se demostró desde el inicio del compromiso con un cuadro albirrojo que no especuló en los primeros minutos y buscó el arco rival a salido de los visitantes que duró algunos minutos ya que el Sau poco a poco comenzó a controlar el dominio del balón con Jonathan Cantillana, Cristian Abarca y Franco Segovia quienes manejaban la esférica partido que dominaba el Sau pero que ni Jaime Droguet ni Johans Dulcien podían batir al portero Pablo Reynoso en la primera etapa quien se transformaba en la figura del elenco visitante segundo lapso y Los Lilas entraban con todo el terreno de juego con llegadas constantes al área rival y fue en uno de estos ataques y en el minuto 6 del complemento cuando Jaime Droguet se escapaba por la banda ganando línea de fondo y recibiendo una dura falta dentro del área penal que cambió por gol Johans Dulcien piniquito al palo más lejano del portero Pablo Reynoso en un gol que lo dejaba con 7 tantos en el campeonato uno por celo Lila que hacía festejar a las casi 700 personas que asistieron al reducto deportivo de la ciudad puerto ventaja para la escuadra local que hizo despertar a Deportes Linares que ganaba protagonismo con llegadas de Gonzalo Bravo, Felipe Araya y Juan Carlos Lueiza que dominaban un gran tramo de la segunda fracción llegadas de Linares que no dejaban respirar a la saga Lila pero cuando Linares dominaba el compromiso una nueva llegada de Jaime Droguet levantaba al público y que conectaba el balón con Johans Dulcien quien habilitaba a Salvador Abarca el que definió con precisión a la portería de Reynoso y anotaba el segundo tanto para el Sau 2 por 0 en el minuto 31 de la segunda fracción pero Linares seguía buscando el descuento el que llegó a 6 minutos del final cuando Felipe Araya marcaba el tanto que dejaba la incertidumbre en el cotejo 2 por 1 que San Antonio Unido pudo defender hasta el final y así quedarse con los 3 puntos que lo dejaban en la parte alta de la tabla de posiciones buen resultado que dejó al Sau a un punto del líder del torneo Deportes Puerto Montt quienes igualaron a un gol en Melipilla en tanto Iberia no ha jugado su duelo de la séptima fecha de la segunda división ante Audax y Telenove ahora la escuadra que dirige Luis Pérez deberá enfrentar a Colo Colo B en el Estadio Monumental partido que tentativamente se jugaría el martes 12 de noviembre en el recinto de Macul pero por lo pronto los Lilas este martes vuelven a las prácticas en Cartagena